Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a K-Drop 16.000 personas conectadas, eh Y no es ni por la tarde, eh Como veis, la hora de comer en un sábado La primera cosa es que antes de empezar el vídeo sin querer le he dado a recibir esto Soy su normal Pero lo bueno es que me he metido a cotillarlo Y... hostia, no sé si aceptarlo, eh Como veis Me han enviado la oferta Esto no es, esto es un estafador ¡Wooow! No me lo puedo creer, es un Max Cian No me lo creo, no me lo creo No, me lo ha cancelado No, 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 no No, 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 no Es que tenéis que ver el carambit, es que era Cian No me lo creo Ya sabéis que llevo un montón de tiempo buscando uno y me ha salido Cian Hijo de p... No, no me jodas No me jodas, no me jodas ¿Cómo que cuánto puedo pagar? ¿Cómo que cuánto puedo pagar, hijo de p... No me jodas, tío, por tardar No me lo puedo creer 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 A ver, yo sé que queréis ver gambleadas Pero, eh, relajaos un poco, hostia Vamos a ver esto primero Os enseño la movida, ¿vale? No me lo puedo creer, tío Hoy va, hoy va, hoy va, hoy va, vale No me lo creo que lo haya perdido No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Vale, a ver, chavales Os pongo en situación, ¿vale? Yo llevo mucho tiempo detrás de un usuario Para conseguir este carambit aquí De hecho, el baneo que me metieron Fue por comentar en el perfil de este señor Vale, queréis ver cómo es el carambit El carambit más guapo que he visto en mi vida es este Cian Mirad qué bonito es Cian Es precioso Y el de K-Drop O sea, esto es una locura, eh Es que es Cian Y el de K-Drop me toca los huevos Porque mirad cómo era No me lo puedo creer, qué gilipollas El de K-Drop, eh, al azar Tengo que pillarlo como sea Voy a decirle sorry man Vale Eh, responder Sorry man Eh, for Nor Accept Send Again The offer I Love Your Knife La realidad Me la pela ese cuchillo Sí, hombre Ni que lo hubiese visto yo previamente Pero es que como lo pierda Tú como lo pierda Me da algo, eh Me da algo, me da algo, me da algo Añadir No puedo perder ese 100 No puedo perder ese 100 O sea, no puedo, no puedo, no puedo Ay, Dios ¿Desde dónde me ha...? Ok Ya está, ya está, ya está Por favor, K-Drop Envíame la oferta al mismo, tío Por favor, K-Drop 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 Por favor, K-Drop, eh Que me envíe la oferta al mismo, tío No me jodas No me jodas No me jodas I will list it for same value You can win two minutes Oh, fuck Oh, shit, no Me van a dar otro No me estoy queriendo la situación Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo Lo pierdo, lo pierdo Por favor, K-Drop Por favor, K-Drop Consígueme mismo Por favor, K-Drop Si me consigues el mismo Nunca más me cagaré en Dios Cuando me robes heavy Por favor, K-Drop Te perdonaré todo lo que me has hecho Todo Me cago en mis muertos Yo me cago en mis muertos No, yo no quiero esta mierda Me cago en mi puta madre No sé qué hacer Ya sé lo que voy a hacer, chicos Voy a venir aquí No voy a aceptar a este subnormal Y le voy a decir a este Responder a la oferta Me cago en mis muertos Tengo que hacer tiempo Le rechazo a este gilipollas, eh No sé qué hacer, no sé qué hacer Estoy bugueado Estoy bugueado, estoy bugueado Estoy muy saturado No me puedo creer que haya aparecido No me lo creo, eh A ver, para empezar Voy a vender esto La buena la ves que no la voy a vender Porque creo que es una que Que la podemos ver en 5.000 pavos Tarifa es un trip Me la suda lo que digáis Es mi opinión Yo creo que eso puede estar 5.000 pavos 4.600 Yo creo que puede llegar Entonces esa no la voy a vender Luego, aparte Ayer tuvimos un día de batallas Muy curioso Porque, como podéis ver aquí Mirad lo que pasó Ganamos bastantes Perdimos estas tres últimas Entonces, nada Como siempre hago Vamos a hacer un pequeño tanteo Por si a la vida le da Por, eh Darme algo Y ahora Quiero abrir también una caja Que ayer abrió un seguidor Y sacó literalmente Con un intento Unos guantes de 400 pavos Y era literalmente Una caja de 4 pavos O de 2 pavos Estaban todos en llamada Ahí como en plan Como molos En plan de Vamos, vamos, vamos Y les salió lo más gore En una caja de 4 pavos Entonces, me molaría Darle un try Porque me parece tan irreal Que, pues, quiero darlo un try A ver qué pasa Qué puta liada, tío Qué puta liada Lo del cuchillo Qué puta liada Qué puta liada Qué puta liada más gorda Bueno, pues, no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Porque es que no sé En qué página lo pilla No lo sé, tío No lo sé Es que no sé En qué página lo pilla Dice el tío Lo vuelvo a listar Es que ahora Para que Kedro Me dé el lista Es la mayor locura Que acabo de ver O sea, que nadie diga nada Esto es la mayor locura Que acabo de ver O sea, me toca los huevos Pero que pueda pasar esto En una batalla así Pensad que yo vendí Ese cuchillo Para hacer estas batallas Qué cojones O sea, como hueva A ver, boldilo A ver, boldilo Has sacado 3.000 pavos No puedes estadísticamente Volver a ganar Ay, Dios Qué mal pinta Al día de hoy, eh Pinta que no voy a ganar nada Pinta que he perdido el carambi Pinta que me voy a cortar un pie No me lo puedo puto creer A ver, me cago en mi puta madre Bueno, como veis Muy buena batalla esta Ahí va Nada, nada Oye, tío No voy a ganar ninguna batalla O qué pasa Que se haya cancelado No, tío Le cancelo la oferta a estas gilipollas La oferta caduca el 15 de abril La oferta caduca ahora Tomad por el culo la oferta, cabrón Let me see your inventory Así hago tiempo Yo que sé Dice que si me interesa algo Yo que sé Pues hago tiempo así Dice que está listado Solo hay que rezar a que K-drop quite esto Vamos, K-drop, tío Trátame bien No me jodas más K-drop, cabrón O, o Podemos hacer una Uf, que tenga que hacer esta jugada Mira, me voy a arriesgar a hacer esta jugada Por el simple hecho De verdad, eh Deseo Ese carambit No sabéis bien lo que lo deseo Voy a intentar sacar otro carambit igual Para poder sacar de dos en dos Y que me salga que yo quiero Por favor, no me la líes No me lo puedo creer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Lo bueno es que el tío está agregado Pero estoy desaturado Lo bueno es que al tío que se lo ha cancelado Se le va a quitar el item listado Y K-drop me va a tener que pillar el nuevo ¿No? Entonces sí que necesitaré el carambit El cabrón Que ya voy, cabrón Que lo estoy intentando pillar por K-drop Que si lo comprase yo Ya te lo hubiese comprado ¡Costia! Pero no sé por qué me ha cancelado La oferta tan rápido este capullo Vamos a ver dónde vende Esta puta gente las skins ¿Cómo? Que lo ha puesto por dos mil pavos Pero este tío que es tonto ¿Quién va a comprar un carambit Por dos mil pavos? Pues nadie Solo que si K-drop lo pilla Pues que lo pille Pero ni de coña Es imposible ¿Quién va a comprar eso Por ese precio? Así que el tío tenía prisa Claro Hay que esperar A... Nada, va a ser probar Dos mil doscientos pavos Ha puesto el carambit Chaval Y yo aquí a mil seiscientos Y me lo ha sacado K-drop What the fuck Por favor, K-drop Quiere Mace Vuelveme a dar Maldríanme Soy tu niño Maldríanme Y gástate seiscientos pavos Más en mí Por favor Ese carambit era muy bonito Para que me lo quites Oye, ¿puedo ganar una batalla? No pasa nada, K-drop Yo te quiero Vuelvo a hacer otra Porque te quiero Vaya locura Y yo buscando Personas y patterns Para comprarlo a mano Y va a K-drop Y me suelta un cian Y voy yo Y como no soy normal Y por no grabar antes No me ha dado tiempo Y me cago en mi puta madre Va, déjame ganar esto K-drop, por favor Esta se puede ganar, ¿eh? Ya veréis I have the feeling No me creo que vaya a tener Mi cian por fin, tío Y antes del surce dos Qué locura Tener un cian antes del surce dos Que cien por cien Ahí los van Van a, vamos Van a crear hasta la nueva categoría De cómo se ven los cian Oye, tío ¿Qué es esto? Nos para de ganar Pues Lilo Nada Eh, all in Claro All in ¿Qué hago? Pues all in Si no gano esto, chavales Pues no pasa nada Luego tendremos que vender el caramillo Y hacer el tonto ¡Vale! ¡No! Oye, ¿qué pasa con Bot de Lilo, tío? ¿Qué pasa? De verdad Que alguien me lo diga ¿Qué los cojones? O sea Va flying Lleva dos profits seguidos O sea, va flying Y a mí de mierda, ¿no? Sí Venga, va, tarifa Un pumpeo gordo Se puede, se puede Ahora O sea, no es que vaya volando él Es que yo no saco nada O sea, es que yo y el botón No sacamos nada O sea, mira de esto No, no, no Está cual O sea, no va ni profit Pero estamos sacando tanta mierda Que parece que va volando Vale, dame un bayonet a Capron No Chavales, he perdido la batalla 100% La he perdido Es imposible ganar con dos cajas de 11 pavos Imposible Una Tendría que caer lo más gordo O sea, lo más gordo tendría que caer ahora No ha caído Estoy rezando porque esto esté así Porque lo haya comprado que hidro para mí Como esto esté así Y no sea para mí Me da algo ¡Vamos! 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 No me lo creo No me lo creo Lo tengo 2200 pavos Tío, que hidrope suelo O sea, yo de verdad No es por hacer la pelota ni nada Pero habéis visto esta locura Que caer lo me ha comprado un ítem Que valía 2200 pavos Por 1500 Ya no es que compre ítems a buen precio Es que te puede comprar ítems personalizados Por así decirlo O sea, ítems no personalizados Sino ítems Con sus caprichos ¿Sabéis lo que os quiero decir? Porque este ítem O sea, este cuchillo valía más Por ser cian Esto es un fase 3, ¿vale? Dependiendo del pattern ¿Vale? Pues puede ser más cian o menos ¿Veis? Mirad Este es bastante cian Pero la punta es verde Me cago en la puta Mira cómo Mirad qué cian es O sea, la punta no tiene verde O sea, tiene un poco de verde abajo Te diría Mirad qué caram... Me cago en mi puta madre Estoy por pasarme ese carambito A la otra cuenta Lo malo Que según me lo pase Me darán el sur c2 en la otra Pero tío Qué puto bonito, chaval Qué puto bonito Este ya lo vendo Qué puto bonito Y ha pagado keydrop 600 pavos más En fin Objetivo Sacar Carambitfeit Hablé un alemán Porque me gustaba su cian Que era muy parecido a este Un poco mejor el del alemán Por el simple hecho de que vi todos los patterns Y para mí el mejor era el del alemán Y literalmente Me dijo que si algún día lo vendía Que me avisaba Le ofrecí un mariposa Que valía 800 pavos más No me lo aceptó Le escribí el comentario Para que me agregase Y por eso me banearon O sea que de verdad Que veía muy jodido tener un cian Que a mí me gustase Y ese No lo hubiese tenido En mi puta vida Porque a mí me gustan los cian Pero para pagar yo 2200 pavos Ni de coña Y lo tengo porque el keydrop lo ha pagado Muy bien Pues muy bien keydrop te quiero Y ahora encima Voy a ganar esta batalla Es que que hago Me caso Vale Eso no va a ser así Que nada chavales Ya sabéis Si queréis probar keydrop Código tarifa Dinero que no necesitéis Os darán un 10% extra De depósito Y 50 céntimos de free Si es tu primera vez Usando el código Puedes usarlo infinitas veces Y habría que gestionar un sorteo Podríamos hacer Si queréis un sorteo De un Doppler La verdad Un Dopplercito guapo Decidme que Doppler Os llama la atención Y lo hacemos Pero yo creo que meter Un Karambit Doppler o algo así Podría molar Esto es ultra mega top No Tengo que ganar ya Llevo 7 perdidas ¿Sabes? Aunque esta mentalidad Es la errónea La mentalidad de tengo que ganar ya No te conduce a ningún sitio No te lleva a nada bueno Pero bueno Estoy tan contento hoy Que me la pela Ya habéis visto Que he palmado todo Y me la está pegando Pero vamos Mi preocupación era perder un cian Esa era mi preocupación Que algún capullo de estos 17.000 Sacase otro Doppler Y yo perdiese el cian Esa era mi preocupación Es que yo cuando lo he visto De verdad he dicho Wow Esto se ve muy top Normal que haya subido No, no Es que era cian Porque me lo ha dicho el tío Si no ni me daba cuenta Que era cian Que locura Tengo un puto cian No me lo puedo creer Que es una tontería de cuchillo Que hay un montón por ahí Pero uno que a mi me guste De verdad No había tantos Tío Y este era igual Ya lo habéis visto La diferencia entre mi favorito Y el otro Tío por favor Dame un carambitfade Venga va Vale La gano La gano La gano La gano La gano No lo mufo No lo mufo Anti-mufa 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 Me lo llevo 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 Es imposible Que se vaya a tomar por fútbol Es imposible Vamos Y casi me ganan Vamos Ahora ya no quiero un fade ¿Para qué coño quiero un fade? Si tengo un cian Que es lo que más quería yo O sea yo el fade Lo sacaría como inversión Uy Como ha bajado Como han bajado Como han bajado Uy como me ha gustado esto chaval Esto estaba en 1400 1500 antes Y me lo han bajado Porque como no brilla No lo quieren Pero esto literalmente Mi inventario amarillo Queda muy bien Y encima me lo va a dar Que hijo de puta Que negro cabrón No me jodas eh No me lo puedo creer Vamos Joder pensaba que lo palmaba chaval Vale tenemos 700 pavos ahí Ok eso lo voy a dejar ahí Claro tendría Es que este vídeo ya chavales Llevo 40 minutos Sabéis Por la liada No quiero que el macaco Tenga una hora de vídeo Pero en este vídeo Me molaría comparar precios Porque si aquí hay alguno Que esté más barato Va a subir Es que es tan fácil como eso Keydrop no actualiza diariamente A lo mejor actualiza cada 5 días Entonces a lo mejor aquí Ahora mismo Este de aquí Vale 100 pavos más No lo sé Si lo supiese pues me pongo a sacar de esto Y ahora que se actualice el precio Pues te llevas el profit en la página Esto no es broma Que lo quiero pillar Por si las moscas tío Esto se ve muy bonito Para lo que es No es broma eh En el Sur C2 Esto se ve muy bonito Más bonito se ve Si hubiese entrado Pero bueno Si señor Si señor Vamos Yo lo que quiero Son muchos de estos Porque eso puede subir Perfectamente O sea Vale 100 pavos Minimal wear Y se ve muy bien En el nuevo Sur C2 Porque esto brilla Si no me estoy equivocando Ah por cierto Aquí se pone el código tarifa Código tarifa Te saldrá 10% así Podéis depositar con lo que queráis Tampoco quiero ser pesado Lo digo en todos los vídeos Vale Vamos allá eh ¿Me lo dará? Si Vamos Pues chavales Dejo por aquí el vídeo A ver hemos perdido pasta O sea Comparando al fade Hemos perdido pasta Pero me voy muy contento tío Porque al final Esto yo que se Puede subir Puedo venderlo Puede que suba Que pierda Balance O sea al final el balance Es lo que hay Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Código tarifa Ya sabéis que tenéis cajitas diarias Podéis usar el código infinitas veces Y eso Nos vemos en el próximo Y yo que se Estoy super contento Ojalá me den la beta En la cuenta main tío Nos vemos en el próximo